Esas mujeres que le tienen dique agua, esa cosa que los distingue rebotan por ahí. Eso es vida, eso ayuda al cáncer, eso ayuda para todo, eso te limpia el estómago, eso es lo mejor que hay, mi amor, trágate lo tuyo que tú no te vas a morir. Tú me ves cosas peores, dique de remedio. Me vas a hacer su leche.